Cada día Siento latir una ilusión Pues veo que la vida Nuevo regalo me brindo Cada día El sol me alumbrará Y el contemplar la inmensidad Conmoverá todo mi ser Con la brisa Mi cuerpo sentirá Una caricia natural Un nuevo sueño por nacer Cada día Un desafío asumiré Y agradecer la vida Es algo que no olvidaré Cada día Será oportunidad De demostrarte que a tu lado Como siempre yo estaré Y cuidarte Será mi gran misión Y lo que haré es devolver Con intereses ese amor Cada día Puedo decidir Que actitud pondré Para vivir Las señales Que recibo Vienen desde todas partes Cada día Cada día Puedo amanecer Con las ganas De poder crecer Estar vivo Ya es motivo Para ir paso adelante Para ir paso adelante Calo adelante Antes Cada día será oportunidad de demostrarte que a tu lado como siempre yo estaré Y cuidarte será mi gran misión y lo que haré es devolver con intereses ese amor Cada día puedo decidir qué actitud pondré para vivir Las señales que recibo vienen desde todas partes Cada día puedo amanecer con las ganas de poder crecer Estar vivo ya es motivo para ir paso adelante Cada día puedo decidir qué actitud pondré para vivir Las señales que recibo vienen desde todas partes Cada día puedo amanecer con las ganas de poder crecer Estar vivo ya es motivo para ir paso adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video